Sí, el sábado 21 de septiembre voy a estar en el Scallola acompañada por un cuarteto de guitarras que suena divino la verdad, con un repertorio que tiene mucha presencia de música de Alfredo Zitarrosa y de Amalia de la Vega, eso como eje principal del repertorio. Y bueno, a partir de ese repertorio vamos presentando alguna composición propia, alguna milonga de Mastra, algún tango de Gardel. Por ahí es que va el repertorio, pero como te decía, con una fuerte presencia de música de Alfredo Zitarrosa y de Amalia de la Vega. ¿Cómo será la presentación en el desarrollo? ¿Estará gente acompañándote? Explícanos un poco sobre eso. Bueno, como te decía, va a estar acompañándome un cuarteto de guitarras con el que vengo trabajando ya desde el año pasado. Ahora, el 14 de septiembre, nos presentamos acá en Montevideo, en la Sala Zitarrosa, que por suerte ya está con entradas casi agotadas y eso nos tiene súper contentos. Y bueno, el 21 de septiembre vamos con el mismo espectáculo para el Scallola de Tacuarembó. Este cuarteto de guitarras tiene una particularidad que es bien interesante y es que todos sus integrantes fueron alumnos del queridísimo Toto Méndez, guitarrista de allí, de Tacuarembó, que lamentablemente falleció hace un par de años. Incluso dos de ellos tocaron durante la última época con Toto, acompañándolo. Y bueno, representan en parte parte de ese legado musical que dejó Toto Méndez en cuanto a las sonoridades de esas guitarras. Y seguramente será especial para vos volver a Tacuarembó y estar aquí en el Teatro de Scallola, porque otras veces ya has estado, pero participando, por ejemplo, en Club Democrático, en Club Tacuarembó, y ahora en este centro que realmente es nuevo para el norte del país. Sí, bueno, yo eso lo mencionaba en algunas otras notas que me han hecho. He ido tres o cuatro veces a Tacuarembó a tocar, estuve en la Casa de la Cultura alguna vez también. Y bueno, siempre nos resultó un poco extraño que una ciudad de donde han salido tantos referentes de la música y de la cultura uruguaya, como expresión máxima, obviamente, Carlos Gardel, pero un montón de artistas súper importantes, Numa Moráez, Toto Méndez, Darno Jans, hay una riqueza cultural muy importante en el departamento de Tacuarembó y nos resultaba extraño que no tuviera una sala teatral propia. Y bueno, la verdad que recibimos con mucha felicidad la noticia de esta reinauguración de la Scallola y bueno, muchos colegas nos han dicho que ha quedado bárbaro, que suena divino, que es una sala hermosa, de las más lindas que tiene el país. Así que súper contentos de ir a llevar este espectáculo al Teatro Scallola para toda la gente de Tacuarembó, que esperemos que nos acompañe. Así que súper felices de estar ahí. Bien, Maya, así que 21 de septiembre invitamos a toda la gente que saque sus entradas. Sí, las entradas están a la venta a través de Ticantel y en la boletería del teatro, del mismo Teatro Scallola. Así que a todas las personas que tengan ganas de acompañarnos, de disfrutar de este espectáculo. Repito, mucha música de Alfredo Zitarrosa y de Amalia de la Vega. Va a estar presente, sonando ahí, acompañada por este cuarteto de guitarras. Así que los invitamos a todos a que nos acompañen. Muy bien, Maya, gracias por este contacto con Canal 7. Te mandamos un fuerte abrazo y éxitos aquí en Tacuarembó. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo por ahí.